¡Suscríbete al canal! Los zapatos Kyrie 5 de Nike Y pues estos son En este video se los voy a estar mostrando un poquito más Porque en el otro fue como que nada más un overview Nada más así como que se los mostré rapidito Aquí les voy a enseñar más con detalle Bueno, estos zapatos yo los ordené de Ebay Sí, los ordené de Ebay porque ya no los encontré en tiendas En tiendas yo los originalmente los tenían en Foot Locker No sé si en el botas, obviamente, más o menos que sí Pero al menos acá en el valle donde yo vivo, acá en Texas Solamente en Foot Locker Y se las acabaron El primer día se salieron y se acabaron Solo quedaban los de niño Y pues mi hijo utiliza ya los de adulto Ya no le quedan los de niño Las tallas de niño Entonces se acabaron Pero ya no pude, como les digo, comprarlos a retail price Originalmente esos costaban $130 Yo tuve que pagar $220 Ya con el envío hasta eso Eran de $220 de envío Y pues estos son Estos son de la colección de Bob Esponja De Kyrie 5 Son unos zapatos Kyrie 5 Vean que zapatos tan más bonitos Salió en la colección, salió el de Bob Esponja El de Patricio El de Sandy El de Squidward Que son estos Y el de Mr. Krabs Eran 5 zapatos diferentes Muy bonitos todos, muy padres Pero Junior, esos fueron los que quiso Desde que supo que salían Dijo yo quiero esos Le encantó el color Le fascinó el color El zapato así está muy padre Están súper cómodos Este, porque de hecho Ya los coló Y vean Tráene la cara del Squidward Ahí abajo De hecho todos los zapatos Traen las diferentes caras Aquí trae así del Signo del Kyrie 5 Luego trae aquí Dice Nike Trae aquí como No sé si en casa Trae como unas bolitas En todo el zapato Como en todo lo que es como Pero sí, me encanta Que ese de Nike Le pusieron ese Con las letras de Bobo Esponja O sea con este lettering Son así Traen como unos picos acá Se amarran de acá Están padrísimos Y vean que padre Acá trae el clarinet Trae como la No sé No es flauta No sé como se le llama esto En español El clarinet de él Porque ya ven que siempre Está tocando un instrumento Bueno aquí se lo pusieron Y en el otro zapato Pusieron el nombre de él Dice Squidward Y también es así como que Como de goma Eso sí En uno de los zapatos Trae el clarinet Y en el otro trae la goma Está súper padre Y bueno los dos Trae la cara de él Vejo Vejo Están padrísimos Están padrísimos Y la parte de abajo Vean es así como Toda en colores Morado Morado Violeta De la señal de Kyrie Muy padre Muy padres La verdad están padrísimos Valen la pena Sí valen la pena Les digo yo pagué 200 dólares por ellos Pero siento que Siento que valen la pena Sí es un poquito alto Dices tú para zapatos Pero para un zapato Sí la verdad es que Sí vale la pena Y no es un zapato Que yo pienso Al menos espero Que no se vaya a romper En dos días O sea Le va a durar Entonces pues está Súper bien Súper cómodos Los zapatos De Kyrie Ah ya no les dije Pero vean Aquí dice Necolourian Porque les digo Que son de la colección De Bob Esponja Entonces aquí dice Necolourian En letras naranjas O está muy padre Porque todos los zapatos Así como que Los colores de Squidward Nadie lo tienen esto Y tienen esto En naranja O sea Le hace así como que Un pop al zapato Está muy padrísimo A mí me gustaba mucho Es así Y pues mi verdad Es que sí Recomendaría Estos zapatos Que están padrísimos A mí me gustaba mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Cuídense mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Bye